Buenos días, ladies and gentlemen. How are you today? How are you doing? So, so, good. Very good. Thank you so much. What's going on? Hasta ahí llegué a mi clase ingles. Víctor, buen día. Pero no, prometemos mejorar. Muy bien, inspirado, aquí con la bandera de las tres colores más hermosos, amarillo, azul y rojo. Qué bonita, qué bonito ese sueltero, ¿verdad? También chévere. Gracias, está a la orden. Te voy a mandar uno. Sí. Te voy a enviar uno ahí. Porque aquí no hace frío. ¿Ni a final de año? A comienzos de año, un poquito, dos días, tres días. En serio, aquí se hace frío en algunos momentos, aunque ahorita está haciendo un calor, ¿no? Ahí sí, ahí sí. Víctor, oye, estaba comentando acerca de este accidente de Ange, que triste, ya prácticamente, pues, quedaría en pocas horas como para determinar que la actriz, bueno, dice que no va a sobrevivir su familia, dice que no va a sobrevivir. O sea, que lamentablemente ya quedó con muerte cerebral, afirman sus familiares. Sí, está absolutamente lamentable, triste, está entubada desde que los bomberos la sacaron de esta casa que se estaba quemando. Tenía quemadas muy severas, pero también sufrió heridas en los pulmones. O sea, tuvo unas contusiones bien fuertes porque iba a toda velocidad. Yo publiqué la imagen de la noticia cuando una cámara de seguridad la toma y ya pasa, pero casi ni se ve qué carro es de la velocidad a la que iba. Acaba de tener un accidente contra un edificio. Las personas que iban pasando trataron de ayudarla. Cuando fueron a abrir la puerta, ella retrocedió a toda velocidad y se fue. Y luego se metió en el estacionamiento de otro vehículo en una ciudad que se llama Marvista, que está cerquita de Venice Beach. Y bueno, desgraciadamente, esa casa donde ella entró a toda velocidad se incendió. Y bueno, llegaron los bomberos. Son bastante rápidos aquí y bueno, pudieron sacarla con vida, pero el impacto fue fuerte, más el fuego. Anne Hitz había dado muestras de problemas mentales desde hace tiempo. Ya escribí un libro llamado Llámenme loca, Call me crazy. En algún momento la encontró alguien en una de las casas de Los Ángeles. Se metió en la ducha en una casa que no era de ella y cuando salió le dijo a la dueña, por favor, ¿me puedes prestar ropa? Hacía cosas como esa. Hay un montón de anécdotas similares a esa, pero esa es una de las más famosas. Ahora, ¿qué se supone? ¿Qué se dice, Víctor? ¿Se cree que fue suicidio? No, no, no. Acababa de publicar, de participar en un podcast y dijo que estaba tomando vino y vodka. De hecho, hay imágenes que publicó TMZ cuando ella iba manejando y tenía una pequeña botella de vodka al lado. Ya había dicho que estaba tomando vino y vodka y que no era un buen día, pero en los exámenes que le practicaron tiene otro tipo de sustancia. Se cree que, o sea, se dice, alguien me dijo que parece que era cocaína, pero como están todavía practicando más exámenes para determinar qué, sabes exactamente qué tipo de sustancia. Bueno, me imagino que a las próximas horas. Algo de eso tiene que haber habido, Víctor. Sí, un cóctel ahí. Una persona vaya a la velocidad, como tú dijiste, que iba y se estrellara contra una casa. Algo le ocurrió, digamos, en esos últimos minutos. Algo le pasó por la mente o estaba quizás preocupada por algo. Bueno, tú sabes que Los Ángeles es una ciudad complicada en ese sentido. Aquí tú vas manejando la autopista y de repente te pasan unos locos a toda velocidad imitándolos a los Fast and Furious con esos carros. Tú sabes, aquí hay demasiados carros de carrera y gente que piensa que tiene carros de carrera. O sea, con el carro que tenga. Entonces, aquí es común que tengas a tu alrededor gente a exagerado, a exagerado velocidad. De hecho, hay una enfermera de 40 años que acaba de asesinar esa misma semana entre las avenidas Lawson y La Brea. Hubo un accidente horrible. Un vehículo a toda velocidad se cruzó el semáforo, chocó contra otros carros que estaban allí, y asesinó a seis personas. Una de ellas era una señora que estaba en estado de cuatro meses de estación. Murió la señora quemada con el bebé. Salió el otro bebé volando, que no tenía ni un año, como seis meses, siete meses. Más otras personas que estaban en otros vehículos también se incendiaron. Entonces, bueno, veamos quién fue. Bueno, seguramente fue un tipo, un hombre. Y resulta que fue una enfermera de 40 años, como 37 años, registrada como enfermera en Texas. Entonces tú dices, y bueno, la llevaron a juicio, pero no tengo mayores detalles acerca de si esta enfermera iba drogada. Pero es muy común. Había ocurrido la misma semana de lo de Ángel. La misma semana. Lo de Ángel ocurrió el viernes y supongo que esto ocurrió entre el, creo que fue o el viernes anterior o el lunes, martes, por ahí. O sea, la misma semana pasó eso y otros accidentes también han ocurrido que van por ahí. Entonces yo no lo veo tan, tan, sabes, es más común de lo que pensamos. Y bueno, tú sabes también que las grandes ciudades donde vivimos, hay demasiada combinación cócteles de droga con alcohol. La gente lo toma y además, bueno, recuerda que con lo de la marihuana libre, uno no sabe cuántas personas están drogadas mientras conducen. Entonces al final pudiéramos pensar que si definitivamente hubo una combinación de drogas y alcohol en este accidente de Ángel. Seguro, pero absolutamente, y confesó eso en el podcast. Sí, luego el podcast lo bajaron, pero, pero la, sabes, la información es de TMC y la tienen muchísimos medios. Y bueno, terrible, terrible lo de Ángel. Y yo también me encontré con esa noticia de que la familia, yo pensé que se podía recuperar, pero cayó en coma, cayó en coma inmediatamente cuando llegó al hospital. Y bueno, ahí sí dije, wow, ella está en coma. Vamos a ver si puede salir de ahí. Pero ya los familiares dijeron que no creen que sobrevive. Sí, hablan de ver, en todo caso, incluso están pensando en donar alguno de esos órganos. ¿Qué es lo que se ha decidido para desconectar? Sí, bastante triste esta, en la muerte de esta mujer de 53 años, que estaba bastante alejada ya del cine y todo eso porque como tenía esta actitud tan problemática y un poco loca, los estudios evitan trabajar con ellos para no adoptar todo ese problema que les puede traer en una filmación una persona que tiene estos desequilibrios entonces para aquellos que no la recuerdan yo les mostré una fotografía pero quizás muchas personas no la recuerdan ¿tú nos puedes hacer una pequeña actúa en Vulcano, actúa sé lo que hicieron el verano pasado fue bien famosa porque en el 97 fue la primera pareja homosexual de Ellen DeGeneres ahí fue donde la gente hizo como el link más importante entre con esa imagen de ella y después ella terminó con Ellen DeGeneres y se casó con un hombre heterosexual entonces a partir de ahí comenzaron su escándalo más prominente luego escribió el libro y ya después dejó de hacer películas una rubia bien y es famosa hermosa sí hermosa y va bien triste Víctor ¿qué otras noticias nos tienes hoy? bueno imagínate tú mismo reportaste bueno reportaste una de las muertes más impactantes de la semana fue la muerte después de 30 años luchando contra el cáncer de mama de la hermosísima yo dudo que haya una mujer más hermosa en Hollywood aunque bueno Hollywood es una fábrica de mujeres hermosas como todos saben en todas las épocas ha habido mujeres hermosas pero yo creo que en los 70 el ícono uno de los íconos más importantes inolvidables de Grease Vaselina de Sanadu de varias películas ganadora de de Grammy es de Olivia Newton John John Travolta estaba absolutamente devastado le escribió un mensaje diciendo tuyo desde la primera vez que te vi era su gran compañero recientemente o sea en los últimos años habían tenido muchísimas apariciones públicas en programas de televisión los encuentra en YouTube por todas partes bailando sus temas sabes característicos de las películas ella una súper cantante y ahora la ciudad de Melbourne Victoria y Melbourne en Australia están planificando hacer un concierto funeral no han determinado exactamente cuál va a ser la fecha ustedes saben que ella nació en Inglaterra se crió en Australia se mudó a Australia cuando tenía 5 años de edad y ahí comenzó su carrera como cantante y luego fue que triunfó en Hollywood entonces le van a desarrollar este funeral hermoso no han dicho exactamente dónde no se sabe si va a ser en el teatro de la ópera o dónde va a ser pero si va a ser un super acto casi que de estado no va a ser de estado propiamente pero va a ser como un funeral de estado un poco lo que se hizo con con Celia Cruz en Nueva York hace muchos años que lo hizo Willy Colón en realidad que trabajaba con la alcaldía muy cerca de la alcaldía de Nueva York y logró que el funeral de Celia Cruz fuera un funeral de estado inolvidable y bueno algo similar pero tipo concierto es lo que quieren hacer para esta super ícono de Hollywood del baile y de la música llamada Olivia Newton-John wow de verdad que a mí sí me entristció mucho formó parte de mi infancia sin duda alguna bueno Gris Vaselina la película que fue donde prácticamente la mayoría de nosotros conocimos a Olivia Newton-John aunque viene de una a ver ella viene de cantar desde muy pequeña y tenía ya éxitos en la década de los 70 pero cuando vino Gris vino la revolución y ahí todo el mundo conocía a Olivia Newton-John a mí me impacta porque yo recuerdo una de las cosas que me llamó mucha atención en su momento Víctor es que cuando Olivia se hace famosa gracias a Gris ella representa una jovencita de 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 high school de esa que tendría 17 18 años pero en la vida real tenía 30 años cuando hizo esa película sí sí oye hoy día claro fallece en los 73 y uno dice wow tan grande claro porque quizás uno pensaba que era más joven en su momento hermosísima lindísima yo creo que una de las mujeres de rostro y personalidad impresionante porque aun cuando ya estaba en sus 40 50 60 ¿sabes? siempre estaba sonriente y luchando contra el cáncer y siempre cuando la invitaban a estos programas ¿sabes? mostraba una personalidad realmente increíble simpática una superestrella vivía en Malibú con su esposo y bueno parece que va a ser enterrada en California a pesar de ese funeral espectacular que están planificando que bueno va a ofrecer Melbourne allá en Australia donde la quieren muchísimo como si fuera de allá considera australiana y otra de las cosas que me llamó mucho la atención fue así como Justin Bieber con quien me tropecé no sé si lo comenté una vez me tropecé una vez una vez que tú me preguntaste Víctor te has encontrado y tal Aston Kutcher yo tuve la oportunidad de entrevistarlo hace mucho tiempo es un tipo simpático pero Aston Kutcher es uno de los inversionistas en estas compañías ¿sabes? tipo Google o Facebook es inversionista en la bolsa es inversionista desarrolla compañías tecnológicas está casado con una ucraniana llamada Mila Kunis quien actuó con él en That 70 Shows Kelso de That 70 Shows Aston Kutcher era un tipo bien exitoso y decía que así como Justin Bieber con quien nos hemos encontrado en la calle y es una superestrella está padeciendo una enfermedad que el otro día mostró un video y oye no podía controlar su cara o sea el ojo le titilaba así de una manera horrible y él explicaba mire yo tengo que tomar unas vacaciones me voy a despegar de ¿sabes? me voy a retirar un poco porque tengo que recuperarme Aston Kutcher la semana pasada también ofreció unas declaraciones diciendo que tenía dos años luchando contra una extraña enfermedad que lo había mantenido ciego sordo y sin poder caminar y que él pensaba que no iba a poder caminar de nuevo y bueno como sabes nuestro trabajo nuestro nosotros todos los viernes nos conectamos y nosotros con 35 milímetros todo el tiempo estamos reportando el éxito de todas estas estrellas y es como una excepción cuando las estrellas tienen problemas mentales tienen como Will o como Ann Hitch es la excepción pero siempre son personas súper talentosas súper exitosas y fíjate Aston Kutcher ni sospechábamos que estaba viviendo esta enfermedad terrible muy similar a la de Justin Bieber muy similar a lo que le pasó en principio se reportó con respecto a Chino que tampoco podía caminar dijeron que había sido después del COVID que lo atacó otro tipo de enfermedad luego bueno se han dicho hay más versiones acerca de otras cosas otros tratamientos que ha tenido que enfrentar Chino pero se parece mucho a eso y definitivamente todas estas estas perdón estas estrellas que son seres humanos nos demuestran que tenemos que tratar de cuidar nuestra salud física y mental porque no importa la cantidad de dinero que tengas o el éxito que tengas o sea está 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 nadie está exento entonces eso me impresionó bastante y sobre todo él que ellos han tenido una vida son súper estrellas él es un tipo que tiene muchísimo dinero vive en una zona bien donde viven todas estas estrellas cerca de Mulholland Drive por ahí arriba en en Beverly Hills bien alejado sí sí o sea ellos son bien reservados lo último que habíamos visto en una declaración es que él y Mila Kuni habían dicho no nosotros no nos bañamos todos los días ni bañamos a nuestros hijos todos los días nosotros nos bañamos cada tres días una cosa muy hippie muy loca sí sí muy hippie muy loca al estilo de de él que que interpretó a Steve Jobs me parece siempre Steve Jobs me pareció un tipo hippie de nuestra época pero bien así como hippie y estos dieron esas declaraciones y fue una declaración muy sabe muy al estilo hippie no no nos bañamos todos los días y luego lo explicaron entonces pero fue la última declaración pública que vi de ellos dos aparte de la lucha que han tenido a favor de la gente de Ucrania ellos colaboraron muchísimo con respecto a porque ella es ucraniana sí pero no no sabíamos que prácticamente en medio de todo eso que estaban haciendo él estaba padeciendo de esa de esa terrible enfermedad y bueno dos cosas más que ocurrieron una es que Kim Kardashian terminó con Pete Davidson que era la relación pública de Kim Kardashian la última y más reciente no eso eso ya a mí no me encanta hablar de esos chismes de pareja y la gente sabe que yo casi nunca me refiero a eso me voy a referir solamente por lo siguiente ustedes saben que Kim Kardashian que parece que los vuelve locos a todos estuvo con Kanye West y tiene varios hijos con Kanye West de hecho tiene cuatro hijos cuando terminó con Kanye West se vieron más marcados los problemas mentales de Kanye West aparecieron videos yo mismo reporté en la calle el tipo pegándole grito a unos fanáticos y bueno él está un poco fuera de sí Pete Davidson acaba de terminar con ella y acaba de confesar que estaba en sesiones con psicólogos porque se ha sentido traumatizado por las burlas de Kanye West en contra de él y de hecho cuando terminaron Kanye West mostró una portada del New York Times que decía él no le dice Pete Davidson sino como Kate Davidson algo así ha muerto a los 28 años porque tiene 28 años mientras Kim Kardashian tiene 41 pero la noticia o el tema es que los dos han confesado tener problemas mentales y él yo pienso que uno de los problemas más graves de la sociedad una una te pregunto Víctor porque es que desde la semana pasada estamos con este tema y me llama la atención a ver será que entonces una una digamos una cualidad por llamarlo así para poder estar en el código de tener problemas mentales es estar loco yo creo por eso fue que yo hasta yo me vine a ver qué pasaba aquí pero yo creo que yo no sé si es la fama yo no sé si es la presión de la fama sabes que termina exacerbando algo allí de tu ego como habíamos hablado antes que esta gente tiene un super ego bueno Pete Davidson es una estrella de Saturday Night Live y en este momento está filmando creo que en Australia una película Pete Davidson era un artista más de Saturday Night Live no era uno de los más destacados tampoco es verdad pero él acuérdate que tú no conoces gente que no es tan famosa pero que su ego se se super recrece sin que sea estrella ¿sabes? o sea eso me refiero me refiero a que de repente ese problema viene por ahí quizá quizá venga por ahí pero sí o sea los problemas mentales bueno estamos hablando Ann Hitch Pete Davidson Kenny West Will más los otros problemas de salud de las estrellas de Hollywood nos hacen nos hacen preocuparnos porque ¿sabes? es grave y lo otro que quería ahora sí para cerrar es la publicación ahí publiqué un post de nuestro queridísimo Johnny Depp ya interpretando a la super estrella dirigido por Mae Wen de esta película acerca de Jane Du Barry que va a ser una cortesana Jane Du Barry va a ser una cortesana que logró con su belleza con su inteligencia que el rey Luis XV se enamorara de ella y ella luego vivió en el palacio de Versailles y ella era la amante una de las amantes porque acuérdate que el tipo era Le Bien Amé el bien amado o sea tenía varias amantes él comenzó como un rey muy querido fue una de los reyes que tuviera un mandato más largo en Francia comenzó como un rey muy querido pero terminó como un rey realmente odiado por la gente y además porque era muy polémico irreverente y además tenía problemas tuvo problemas de corrupción muchos problemas denuncias de corrupción en la época entonces entró como alguien muy amado y salió así pero o sea que el pana Johnny va a representar a Luis 15 a Luis 15 ya está filmando ahí nosotros colocamos una de nuestras más recientes publicaciones con Johnny tocando con Jeff Beck y luego siendo maquillado y después ya con la fotografía publicada por May es que yo te digo una cosa de verdad que para mí Johnny es un excelente actor más allá de todo lo loco lo que sea pero es un excelente actor o sea me parece que lástima que todavía no se ha llevado un Oscar a casa pero yo creo que ojalá no sé si este papel que va a hacer de Luis 15 pueda llevarlo quizás a esa carrera ojalá ojalá no creo porque va a ser siempre como lo que pasa es que él también no siempre pero interpreta película de Jack Sparrow papeles que están ligados muchísimo a la comedia aunque entonces yo recuerdo que si mal no me si me equivoco corrígeme en la primera o segunda película de piratas de Johnny Johnny estuvo pre nominado al Oscar por esa película pero no no pasó pues digamos a los finales a la final con que dice a los cinco candidatos bueno pero no sé pero el hecho está en que porque si tiene varios varios Golden Globes por por estas películas Johnny es una persona que podría de repente si escoge o sea ahorita va a tener un montón de ofertas importantes y quizás una de esas películas si podría llevarlo a que se gane un Oscar de la Academia pero tiene que ser un personaje no creo que sea por Luis 15 sinceramente pero si Luis 15 va a ser uno de los personajes que por lo que más lo van a recordar es una historia bien interesante acaba de salir de el juicio con más fanáticos hay muchísima expectativa con respecto al próximo papel yo creo que con esa película va a pasar si la película es buena porque ojo eso puede ser un riesgo también si la película es buena más la participación de él y además con toda la historia de todo lo que estamos leyendo acerca de lo que se trata la historia de una cortesana que logra vivir en el palacio de Versalles con el rey enamorado de ella yo creo que va a ser una película muy interesante y que va a dar muchísimo de qué hablar sobre todo nosotros vamos a participar en todo el proceso de promoción de esa película y le vamos a hacer mucho seguimiento así que creo que va a ser una película bien exitosa y vamos a ver qué otros papeles están detrás o qué otros directores están detrás de Johnny Depp para ofrecerle papeles pero sí creo que es un actor que sabe desdoblarse muy bien que ahora sí ya me acordé y lo tuve que buscar a mí me encanta Johnny Depp yo no sé por qué dice que no me cae bien me cae súper bien Johnny Depp fue nominado tres veces al Oscar por Sweeney Todd por Finding Neverland y por Piratas del Caribe en una oportunidad fue nominado a Mejor Actor por Piratas del Caribe esto fue en el año 2004 o sea que tiene tres nominaciones al Oscar ahí lo tienen pues señores ahí está Sergio Novelli excelente como siempre yo sé mi cosa papá ya lo sé ya te veo tú eres tú eres un tipo increíble por eso estamos aquí contigo por supuesto para aprender de ti así y tiene un globo de oro déjame decirte como que tiene un globo de oro nominaciones al globo de oro y un globo de oro déjame averiguar a ver sigue hablando por buscarte cuál fue el globo porque se ganó el globo de oro excelente y tenemos a la biblia de la televisión y el cine Sergio Novelli Google papá Google no pero no importa con Google ahí asistiendo se lo ganó por Sweeney Todd por eso se lo ganó la denominación al mejor actor del Oscar fue The Curse of the Black Pearl la como se dice The Curse es la la maldición la maldición del Perla Negra la maldición del Perla Negra yo te digo una cosa yo amé todas las películas de son lo máximo son lo máximo claro que sí producidas por Jerry Bruckheimer ese gran productor de Bad Boys y de tantas películas importantes y allí bueno quién destacó quién es la superestrella Johnny Depp opaco totalmente a cualquier otro actor que estuviera a su lado como Orlando Bloom por ejemplo que estaba bastante molesto de que Johnny Depp haya tenido ese protagonismo en una franquicia que como él mismo me confesó en una entrevista no lo aceptaba no lo quería porque él diseñó ese personaje que fuera una especie de un poco como si estuviera un poco borrachín pirata borrachín del Caribe pero bueno muy bien que Disney terminara aceptándolo porque definitivamente lo convirtió en un ícono y aunque por ahí hay muchísima gente diciendo Disney no va a trabajar más no va a trabajar más con él no va a trabajar con él yo les digo aquí amanecerá y veremos y veremos a Johnny Depp haciendo de Jack Sparrow de nuevo escríbanlo donde ustedes quieran no importa si le pagan con alpacas le dan 300 millones de dólares yo no sé cómo se va a cerrar ese negocio pero sí les digo Johnny Depp va a volver a interpretar a Jack Sparrow en los próximos años anótelo donde quieran porque eso va a ser así y la esperaremos y la veremos esperaremos y la veremos y será un súper éxito mira empezó a llegar la gente a la a Hollywood Boulevard así es empezaron a llegar los turistas a par de turistas en Chorcito a las 6 de la mañana caminando por Hollywood Boulevard bueno ya sabes el Museo Madame Tussaud de aquel lado muéstrame 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 ahí las calles para ver ahí están los turistas de los que le hablaba el Chorcito en el Boulevard pero están madrugando hoy están estos dijeron vamos a madrugar vamos a caminar tempranito para ver cómo es la cosa de temprano ahí está el Grauman aprovecharlo todo ahí está el Grauman Chinese Theater el teatro chino donde se hacen los estrenos cinematográficos más importantes del mundo por aquí está el Museo Madame Tussaud donde está la estrella por cierto donde está hay una ellos publicaron una muy sentida un post muy sentido con la la estatua de cera de Olivia Newton-John y por aquí está el primer lugar donde se hizo el Oscar de la Academia que es el Hotel Roosevelt ahí por allá está el Teatro del Capitán casi no se ve por allá al fondo el de la no está por aquí por este lado bueno no se ve no se ve porque está pero ahí sí donde tú estás específicamente yo nunca he ido a Hollywood Víctor por eso te pregunto bueno estás haciendo este viaje virtual por Hollywood en ese momento estás haciendo este viaje virtual por Hollywood en este momento en la calle están las ajá quiero ver las estrellas del pasillo de cama ¿dónde estás? no, espérate un momento ¿dónde estás? ¿quién está ahí? bueno aquí está la estrella de Stan Chambers si cruzamos la calle allá ajá aquí señores allí exactamente allí está la estrella de Mickey Mouse y Michael Jackson ok de aquel lado y por allá bueno todas las estrellas de McDamon las estrellas de Steven Spielberg pero aquí una famosa famosa que esté por aquí bueno todos estos han sido famosos ¿no? pero en su tiempo Richard Denning Mike Mike Gilly George Stone Bette Midler Carl Lombard Bill Cosby que ha sido desgraciadamente famoso últimamente ¿la están viendo? yo voy mostrando otra cosa más bien sí, no, está bien está bien está bien claro no se ven los nombres mucho por la luz quizás por la luz si no estás haciendo ese tour chévere aquí hasta ahora aquí está a ver Dios mío oye ya si tuvieron no aquí John Cryer John Cryer John Cryer The Two and a Half Men aquí se puede ver ahí está tal vez el Aretha Franklin Aretha Franklin Aretha Franklin Jennifer Garner Jennifer Garner la ex de Ben Affleck Jennifer Garner Dione Warwick Dione Warwick esa era cantar esa dice Víctor X esa dice Víctor X pronto han hablado conmigo pero yo les he dicho que no porque hay que pagar un mantenimiento hay que pagar un mantenimiento no no podemos no podemos hacerlo en este momento ese eso es todo no me la sé tienen que pagar mantenimiento hay que pagar un mantenimiento bueno ese es las fundaciones de estas estrellas no si están vivas pues lo pagan y y si no están vivas pero sí recuerda que esto fue un invento maravilloso que se le ocurrió a a la gente de la cámara de comercio de esta pequeña ciudad llamada Hollywood es una pequeña ciudad dentro de el condado de Los Ángeles entonces los inventores de el Hollywood Walk of Fame fue la Chamber of Chamber of Commerce la cámara de comercio Chamber of Commerce la cámara de comercio se crearon esa ¿sabes? vamos a hacer un boulevard le ponemos le ponemos el nombre de las estrellas invitamos a las estrellas le entregamos su su ¿sabes? su estrella en el boulevard y luego su reconocimiento y luego van a venir los turistas a tomarse fotografías la verdad es que a partir de bueno de que de su creación hasta el año 2000 el boulevard era un sitio bastante oscuro había muchas cosas de prostitución y tal y lo han ido limpiando 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 trabajando haciendo hoteles cinco estrellas más sí claro entonces estaba bastante bien bastante bien en comparación con el 2000 o sea estos 22 años han sido le han caído muy bien a esta zona hollywoodense que antes era en las noches bastante oscura pero sí ocurren ciertos incidentes de vez en cuando pero bueno como en toda ciudad grande como esta ¿no? ¡Millones de gracias! ¡Feliz weekend, brother! ¡Happy weekend, everybody! yo ahorita me voy a conectar porque en minutos vamos a hacer una transmisión especial muy corta para entregar unas entradas vamos a hacer una rifa para entregar unas entradas de un concierto de los Amigos Invisibles que va a ser este fin de semana van a estar tocando en Bakerfield en California el 13 o sea el sábado van a estar tocando en las noches de Street Nights de Bakerfield que es una ciudad que está como a 3 horas de Los Ángeles tenemos un par de entradas y vamos a estar haciendo una rifa de los Amigos qué bueno qué bueno no sabía que tenías eso por allí bueno entonces quédense allí porque Víctor de un momento a otro va a conectarse en vivo para entregar esas entradas fuerte abrazo brother gracias bendiciones cuídate mucho serio chao 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 Gracias.